A continuación vamos a acceso rápido Dentro de acceso rápido simplemente aquí podéis trabajar con algunas categorías que están prohibidas es decir, siempre que entro dentro de ad category arriba pondrá nueva categoría siempre que entro en ad product pondrá nuevo producto básicamente es una zona de acceso rápido que prácticamente no se usa En cuanto a empleados me exige, atención, que esté obligado a cambiar la contraseña regenerar la contraseña cada X minutos Si hace más de tantos minutos la contraseña caducará y tendré que cambiarla Cambio de idioma por defecto, por defecto elegiremos no En empleados por defecto aparece únicamente el empleado superadministrador Pero hay veces que el PrestaShop no solo es administrado por una sola persona sino que es administrado por más personas Así que cuando quiero que varias personas administren un PrestaShop lo que hago no es compartir mi cuenta de usuario es añadir un nuevo empleado Al añadir un nuevo empleado, mirad, voy a cargar a Juan apellido López Logotipo este de aquí Correo electrónico info arroba juan punto com Contraseña Juan López Conectar a PrestaShop si página predeterminada Y atención, y lo más importante de esta página de configuración es el perfil Voy a elegir si este es superadministrador, es especialista en logística, traductor o vendedor ¿Eso qué quiere decir? Pues esto quiere decir que según el tipo de perfil que yo elija el perfil tendrá acceso a unas cosas sí y a otras no Por ejemplo, yo meto a un empleado de la tienda a alguien que antes vendía en el mostrador lo meto como vendedor Por tanto, le creo una cuenta como vendedor ¿Por qué? Porque yo no quiero que esa persona en un momento dado me pueda instalar nuevas plantillas o me pueda cambiar la configuración del TPV o me pueda hacer un montón de cosas Yo lo que le digo es que tú solo puedes acceder a los módulos de venta Ya sé que diréis, bueno, pues comparte la cuenta y dile que no toque eso Teóricamente sí, pero no os podéis imaginar lo manazas que es la gente ¿Vale? Por tanto, muchas veces lo que se hace es prevenir esos cambios creando perfiles un solo perfil de administrador y diferentes perfiles más bajos para mantener la tienda Y por último, guardamos tras lo cual, como podréis ver lo que hemos hecho es generar un perfil personalizado generar un elemento personalizado La siguiente pregunta que me soléis hacer es bueno, pero ¿qué puede hacer un vendedor y qué puede hacer un superadmin? o mejor dicho, ¿qué no puede hacer un vendedor? Esa respuesta está respondida esa pregunta está respondida en la siguiente parte, esta parte es durísima que es la parte de perfiles Mirad En perfiles, yo digo tengo superadmin, especialista en logística traductor y vendedor Si yo quiero saber atención todos a la pantalla ¿Qué es lo que hace un vendedor? Pincho modificar en vendedor y llego a una interfaz de usuario Vamos a verlo Un momentín Ah, espera No, vale Permisos, es la siguiente Nada, en perfil simplemente lo que puedo hacer es cambiar el nombre O sea, no puedo cambiar nada Realmente es en permisos donde ahí puedo cambiar lo que hace Mirad Vamos a ver Traductor, vendedor Entro en vendedor y aquí me puedo pasar tardes enteras diciendo El vendedor El vendedor puede ver productos añadir productos gestionar productos puede ver fabricantes no puede añadir fabricantes no puede modificar fabricantes no puede eliminar fabricantes Por ejemplo En marketing en módulos puede ver módulos puede modificar módulos no puede añadir módulos Como veréis hay una lista inmensa hay una lista gigante de todo aquello que puede hacer un usuario en PrestaShop y de cada cosa que puede hacer en PrestaShop puede ver, añadir, modificar, eliminar o todas a la vez Por tanto aquí lo que hacemos es especificar exactamente qué puede hacer cada uno de los perfiles o incluso por qué no crear nuevos perfiles